Si pudiera correr el centro, tendría que ser salido como es. Si no puedes ver, también tendría que ser un vino. Si no, 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 no. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenos días. Te saludó a tu amigo, tu mejor amigo, Salvador Martínez, el gran equipo, el mejor equipo de producción de video allá afuera, en todo California, en todo Estados Unidos y en todo México. Better, better lifestyle digital marketing. Y así es, en colaboración con una de las mejores subastas, si no es que es la subasta más importante del condado de San Diego y de todo el sur de California. Y aparte de la más importante, la más grande, la subasta pública más grande y más importante del condado de San Diego y de todo el sur de California. All Tide, All Tide Art Watch, así es, se presenta una vez más con todos ustedes, con más de 200 vehículos, más de 200 oportunidades para invertir, para generar o para tener un vehículo para tu uso personal. ¿Por qué no? Así es, encontrarás todo tipo de vehículos, encontrarás Mercedes, encontrarás Hondas, encontrarás Toyotas, Mini Coopers, ¿qué más? Hyundai's, Nissan's, Chevrolet's, de todo, de todo tipo de vehículos, de todo tipo de precios. Así es, se acomoda a tu bolsillo. Ot Tide Art Watch se acomoda a tu, a tu bolsillo porque nosotros estamos para servirte. Y aparte, buenos días, y aparte de servirte para que encuentres vehículos para tu uso personal a precios chiquitillos. A precios chiquitillos, muy buenos días para todos ustedes. Quiero agradecerles una vez más por estar conectados, por irse conectando, por ayudarnos a compartir la transmisión en vivo y en directo, para que más personas se enteren de estas oportunidades que sucede todos los sábados. Todos los sábados en punto de las 9 de la mañana. Así es, 9 de la mañana, llueve, truene, relampaguee, coronavirus, zombies, pase lo que pase, tendremos evento. ¿Por qué? Porque sabemos que tú lo estás esperando todos los sábados llueve o truene. Así es, lo esperas todos los sábados llueve o truene a las 9, 9 de la mañana. Yo no tengo un cafecito, pero yo me estoy tomando mi monstercito porque yo sí quiero agarrar todas las energías para poderte narrar todo el evento, para poderte responder tus preguntas, mandar tus saludos. Es importante que aproveches este video en vivo y en directo para que aprendas, para que escuches, para que analices, para que una próxima semana, ya sea si no es la siguiente, o la otra, o la otra, o la otra. Pero cuando tú te sientas, tú te sientas ya así con las ganas y cuando tengas ese dinero en efectivo para poder apostar en estos vehículos, diga, ¿sabes qué? Llámese los términos y condiciones. Sé lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Es importante que sepas que para apostar con nosotros es en efectivo, mi gente, puro cachetón, puro cachetito, mira, así como estos, puro efectivo, puro de los Benjamin Franklin, mi gente. Hay que venir a las oficinas de Outsider Auction los días viernes, ¿ok? Los días viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ¿ok? De 9 a 3 de la tarde. Ahora, ese mismo viernes, cuando vengas y dejas tu depósito de 500 dólares por carro que quieras apostar con nosotros, ese mismo día vas a poder estar observando, analizando, checando los niveles del aceite, los niveles del agua de cada uno de esos vehículos que tú ves detrás de mí, del lado de mí, que pa' enfrente, que pa' atrás, todos los vehículos los puedes estar observando, los puedes estar analizando los días viernes de 9 a 3, 9 a 3, solo los viernes, recuerda, viernes de 9 a 3, inspección y dejar tu depósito. Ahora, ¿cómo participas en este evento? Bien facilito, desde la comodidad de tu casa. Así es, ahí a gustito, empillamado, cobijadito, con la almohadita, así, mira, todo como tamalito, lo puedes estar haciendo desde tu casa, envueltito como burrito en esas cobijitas, a gusto. Desde tu casa vas a poder entrar a una página de internet que se llama Live Auction World, ¿ok? Live Auction World, por ahí vas a poder estar apostando por los hermosos vehículos, a un click de distancia, mi gente. Así es, a un click de distancia que tú puedes adquirir los vehículos que tú desees, porque no hay un mínimo de compra, no hay un máximo de compra, que es comprarte uno para empezar, para, por ahí, como te dice, tantear el agua a los camotes, puedes empezar, pero si no, dices, ¿tú sabes qué? Yo me voy con todo, y donde pongo el ojo, pongo la bala. Si eres de esos, pues cómprate los 200 carritos, 200 plus más, los que tengamos aquí. Así es, no hay un mínimo, no hay un máximo, mi gente. Así es, acabo de mencionarte un poquito de cómo funciona la subasta, ahora es importante también que para cuando puedas participar en este evento, tengas una identificación oficial, no importa la nacionalidad, ¿ok? Una identificación oficial mexicana, americana, hondureya, salvadoreña, italiana, lo que tú desees. Mi gente, con esa información que te acabo de brindar, espero que tengas tu cafecito, espero que tengas tu desayunito, tus chulaquilitos, tus taquitos de birra, uff, qué rico los taquitos de birra ensado por la mañana. Ay, chulada, chulada, mi gente, ayúdanos a compartir y vámonos a ver el evento porque vamos empezando con el primer vehículo de esta hermosa mañana. Tu mejor amigo, Salvador Martínez, en frente y detrás de cámara, en todo el evento. No te despegues y vámonos a ver qué tiene para hoy. Ocha, Ocha, Out of Action. Vamos, empezamos con el primer vehículo, es un Nissan, Nissan Versa. Y vamos con el segundo vehículo de esta hermosa, preciosa mañana. Tenemos esta bonita Honda, Honda Accord, ya el 94. Vámonos, 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 Ricky. Seguimos adelante, seguimos adelante, vamos en 400. Sold, $400, sold. Vendido por 400 dolaritos, vendido. Vamos con el número tres, el número tres de esta preciosa mañana. Tenemos este bonito Volvo S70 del 99. El título limpio, automóvil donado. Título limpio, automóvil donado. ¡Chau! Vamos con 400, 400, 400 dolaritos. Así es, por internet lo trae Omar Mojica. Omar Mojica por internet. Se pone buena la subasta. Les digo que puedes encontrar vehículos de 500, 600 dolaritos. Y este va en 700 dolaritos. Ahora vamos en 800, 800 por el Volvo S70. S70, sold, $800. Se va por 800, 800. Calaretas. Vámonos, 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 vámonos. Seguimos adelante con más. Más oportunidades, más ofertas. Saludos hasta Puerto Vallarta. Dice por ahí Kevin Axel. Seminuevo los espera. Saludos. Eso, Honda Seminuevo los espera. Saludos. Tengo tamales. Tamales de carne, de pollo, de racas. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez, no carnalito, por Facebook no puedes hacer ofertas. Este es como quien dice el video educativo en el cual puedes aprender, escuchar, analizar cómo funciona el evento para que tú puedas participar por tu propia cuenta. Pero claro que si quieres información más detallada, me puedes agregar en mis redes sociales, salvador Martínez, mi fanpage en Facebook, o en Instagram como salvador.sms. Cualquiera de las dos, ahí estamos para servirles. Tenemos 1,400, 1,400 dolaritos por el Acura RL2003. Clean title sold, $4,400. Saludos desde Caborca, Sonora para Juan Carlos Valdivia. Tenemos por ahí el carro, el carro de las tres veces. El bueno, bonito y brato Honda Civic. Quiero mandar un saludo para Oscar Vélez, que es el subastador estrella del día de hoy. Como cada sábado, a ese gran estrella que sin él no hubiera subastado, la neta. Aquí tenemos 800, ahora 900, 900 dolaritos por el Honda Civic 2002. Honda Civic 2002, título salvaje, salvajón. Título salvage. Salt. $1,100. Salt. $1,100. Saludos. Saludos, saludos, saludos para Jessica González. Se va el Honda Civic por 1,100 dolaritos. Vámonos adelante, vámonos adelante con más oportunidades y más ofertas. Ayúdanos por ahí a compartir la transmisión en vivo y en directo. Compártanos. $300, 400 dolaritos por este bonito Toyota. Toyota Camry 2002. Clean title. Donate a car. Vamos en 400, 400, 400, 400 dolaritos. Se va por 400 balitas. Un saludo para Rodolfo Martínez. Chau. Es toda Roca Valdés tarde, pero siempre viendo la mejor subasta. Saludos, chau. Saludos, chau. Aquí andamos, carnal. Saludazos. Pero no más, mira no más qué oportunidad tenemos aquí en el terreno de juego del medio campo. Puedes encontrar otro bueno, bonito y barato. Otro de las tres Bs. Toyota Corolla 2003. Título salvaje. Salvajón. 1,100 dolaritos. Vamos en 1,100 dolaritos. Vamos ahora en 12, 12, 12, 1,200, 1,200. $1,200. $1,200. El Honda Kevin Axel se fue en 1,100 bolitos, carnal. Tenemos en el terreno de juego este tan pedido y hermoso Toyota RAV4. El RAV4 del 99. Vamos en 800, 800, 900, 1,000 dolaritos. Vamos en 1,100 dolaritos, 1,100 dolaritos. La gente lo quiere, la gente lo pide, la gente lo desea. Llegamos a los 1,200, 1,200. La gente trae de Yuyo. Trae el billete en las manos. Se va por 1,200 galaretas. Chau. Vamos con 400, 400 dolaritos por este bonito Nissan Sentra. El número 9 de tu lista. www.outsideautoactions.com Sold. Se va por 500 balazos. Se va por 500 balazos. Está bonito a Nissan Sentra del 98. Clean title. Tenemos ahora el terreno de juego. El número 10 está bonito a Nissan. Nissan Pathfinder del 98. 98 model Nissan Pathfinder salvage title salvajón. Por 400, 400, 500, 500 dolaritos. 500, 500. Sold. Se va por 500 dolaritos. Chau. Vámonos. Y ya pasaron los primeros 10 vehículos. Los primeros 10 vehículos de esta hermosa mañana. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo para todas las personas que nos están apoyando, que están observando este video, que están estudiando y, por supuesto, que están compartiéndolo. Gracias de parte de tu mejor amigo, Salvador Martínez, aquí detrás de cámara. Saludo para toda mi gente de Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito. Por supuesto, a esta bonita Honda, también un saludazo para esta bonita Honda, que está hermoso, precioso, por tan solo 1,500 dolaritos. Por tan solo 1,500 dolaritos. 1,500 dolaritos. ¡Abranos! 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. Tenemos este bonito Nissan Quest. La bonita mama. La mama van. Nissan Quest, al 97, título limpia automavel, danada. 300 dolaritos. 300, 300 dolaritos. 300, 300. Quien da 3 pesitas, por esta bonita. Esta bonita mama. ¡Suscríbete! Seguimos adelante, seguimos adelante Se nos vienen los automóviles Los que no gastan gasolina Esos bonitos tallatas Las tallatas, frías 2.7 Vete a lo limpio ¡Suscríbete! Seguimos adelante con más oportunidades Y más ofertas Te saluda a tu mejor amigo Salvador Martínez Atrás de cámara Resolviéndote cualquier pregunta Cualquier duda Vamos a mandar un saludito Se nos va a venir un bonito For Fiesta ¡Saludazos! Aquí de su gran amigo Salvador Martínez Preguntas, dudas, comentarios Aprovecha estos videos en vivo y en directo Porque son los cuales Tú vas a poder interactuar conmigo Así es Y con la subasta De Ochai Otra, autopsia ¡Woo! ¡Woo! Seguimos adelante con 900 900 Ahora mil dolaritos 11, 11, 11, 11 100 dolaritos No 12, no 13 No 14 No 14 100 dolaritos For Fiesta El For Party 2011 2011 ¡Eleven battle! ¡Sigamos compartiendo la transmisión en vivo y en directo! Para que más personas se enteren Y digan ¡Qué subasta! Pero qué hermosura de subasta $1,400 se va por $1,400 $1,400 por un 2011 ¡Wow! Muy buen precio Seguimos adelante con el número 15 El número 15 vamos con la quinceañera El Subaru Outback Subaru Outback $1,400 Es un Outback De tonado De tonado De tonado Bueno, Outback De tonado Perdóname, perdóname Se me traba la lengua Se me traba la lengua Vamos con $400 $400 $400 $400 Vamos con $400 Y anda más de los $400 Por esta bonito Subaru ¡Sold! $300 Se va por $300 Y eso bonito vehículo Seguimos adelante con esta bonita Ford Ranger La Ford Ranger La Rangercita Al parecer la defensa la tiene en la cajuela Así es, así que se va a ir con todo Y defensa mis amigos La Ford Ranger del 2000 Ford Ranger, titulo limpio Vamos de 1400, 1400 dolaritos Con la Rangercita So, $1400 Se va por 1400 dolaritos Placas del corriente del 2020 Así es mi gente ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Era más! ¡Esta bonita Cadillac! ¡Esta Cadillac! El Cadillac, CTS O3 más 2003 Vamos con 700, 700, 700 dolaritos Ya llegamos a las 8 pesetas 8 pesetas Ya llegamos a los 10 pesos Mil dolaritos, mil dolaritos 11, 11, 11, 11, 11, 11, 1100 dolaritos No 12, no 12 Ahora 1200, 1200, 1200, 1200 dolaritos ¡Ale mi gente! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo a la inversión! So, $1400 Se va por 1400 dolaritos Vámonos, vámonos, vámonos Seguimos adelante Seguimos adelante Se nos mira el terreno de juego Al medio campo El bonito, bonito De la quinceañera Nos pasamos al mayor de edad Al número 18 El Ford Focus 2002 Ford Focus 2002 Cintura Olimpia Vamos con 500, 500, 600 dolaritos ¡Ciao! Llegamos a los 700, 700 $700 $700 for this beautiful, beautiful car Ford Focus, O2 model Clean title Don't hit a car Les recuerdo que el 99.9% de los vehículos que tenemos dentro de esta subasta Son automóviles donados Así es Apóyase a los niños con cáncer Apóyase a todas las instituciones A las mujeres con cáncer De mama y demás Parte de este dinero De los automóviles donados Se van a todas esas instituciones Así que al momento tú de comprar vehículos con nosotros Estás apoyando a las instituciones sin fin de lucro El otro porcentaje Del 99.9% El otro porcentaje Son Ripples Automóviles reposeídos Tenemos de los 200 vehículos Unos 3, 4 que son Ripples Carnalito, Goose Cruise No puedes comprar por internet, carnalito Digo, por Facebook Compras por internet Pero no por Facebook Hay una página que se llama Live Auction World Esa es la página por la que compras Pero ocupas venir a las oficinas Ocupas venir a Ocho Yaro Auction A dejar tu depósito Los días viernes Son los días en los que dejas tu depósito Vamos con los 1.700, 1.700 por esta bonita Mercedes Mercedes And the house El C-230 2.2006 1.900 1.900, 1.900, 1.900 1.900 Son $1.900 Y del Mercedes Nos vamos al Beamer Showtime Beamer, Beamer, Beamer time 0.700, 1.900, 1.900 Oh, 7, Maro Oh, 7, Maro Así es, BMW 3.28 De los 1.700 En Salencio Vamos con 500, 500, 500 dolaritos Alejandro Zaldaña Salen Cherokee Salen todo tipo de Jeeps, carnal Vamos con 1.200, 1.300 Pagamos con 1.300 dolaritos $1.300 Muchísimos Muchísimos vehículos que tenemos hoy a día de hoy Muy buenos días Mike Martínez, como antes, carnal Muchísimas gracias Que Dios te bendiga también a ti y a toda tu familia, carnal Y eso va para todos ustedes Un fuerte abrazo para todas las personas que nos están viendo En esta hermosa mañana de sábado Sábado por la mañana Saludos hasta Coachea la California para Mike Martínez Y también un saludo para Junior Hermosés Saludos Johnny Bravo Háganme cuenta que soy como el Johnny Bravo me gustó Saludos Seguimos adelante con el número 22 Número 22 El Hyundai Sonata Hyundai Sonata, el regno de juego Así es, eso es 2011 11, 11, 11 3, 39, 39 4,000 dollars 41, 41, 41, 41, 41 No, 42 No, 42 Ahora 4,200 4,200 por el Hyundai Hyundai Sonata De 500 bolistas Kevin Rodríguez Se va por 4,200 ese abuelito Hyundai Sonata 42, 100 dollars ¿Quién sí se enoja a Kevin Mike Martínez? Yo no, carnal Yo no me enojo Yo soy un alma feliz, carnal Siempre contento y agradecido, carnal Saludos desde Nuevo Progreso Tamaulipas para Eduardo Y eso es el loco para toda mi gente de todo México ¿A qué hora salen las motos? Como por ahí de las 12 más o menos ¿Cuántos salen? Pues todo depende de qué moto sea Tenemos en el terreno de juego Uno de los vehículos que menos gasolina gasta Si es el Toyota Prius Super ahorrador Y luego es híbrido Y luego es híbrido Hybrid Toyota Prius 08 model Clean title $2,500 Vamos con dos $177,000 a mile Yeah, they're all sold TMU anyways But we're just trying to let you know On the description See that we got With the paperwork we're showing, okay All right Vonda Hagle Lane Hagle para las mías En su lista marca $117,000 Señores El carro está marcando $177,000 Saludos hasta Reynosa Tamaulipas para Juan Ernesto Trevillo Martínez Garantía en mil y en millas Tampoco señor Solamente estamos haciendo Una aclaración De acuerdo a los papeles Que le estamos mostrando, okay All right If you go We have 25 Drop it down to 2 Let's go Because of the description You can Drop it down For the hang of a 2,000 If you like it Again, buddy For the hang of a 2 For the hang of a 2 For the hang of a 2 One hundred eight For the hang of a 2 For the hang of a 2 Now one hundred Así debe ser, camarada Saludos, Salvador Ahí nos vemos On the Air Box Carnal Hay que estar feliz por la vida ¿Para qué amargarse, carnal? ¿Para qué amargarse? Yo soy una persona Súper feliz Vamos a ver Bueno Una pequeña Pausa comercial Un gran Salud y un fuerte abrazo Para todos ustedes No se les olvide mi gente Que nos puedes ayudar A compartir La transmisión En vivo Para que más personas Entren de las oportunidades Y ofertas Que puedes encontrar En esta subasta En el 89 En el 68 Siempre Viva Roach Santiago, California Te recuerdo Para participar 500 dólares De de público Por cada carro Cada carro Que quede asistir Con nosotros Así es Ocupas de hacerlo En nuestras oficinas Aquí detrás Aquí detrás Puedes encontrar Esa oficina Ay, canijo Wow Wow Tuve muy bueno Tuve muy bueno ¿Qué tal, tarjeta? ¿Cómo estás? De mayoría Gracias a Dios Para mí es 117 dólares Tienes tus manos Te vine a volar el drone A mostrarles todo A todas las compartidas De las alturas ¿Nos vas a dar una toma aérea De los carros Que van a salir a las botas? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal, no? Se las compartimos Si, como vas a todos por ahí Amigos, saludos A todos los amigos Isaac Franco Vamos a darle al duro Ahí vamos a volar El duro contra el piso Y duro contra el duro Eso Vamos a seguir adelante Eso Vamos Vamos Can we do that again? No, I don't have my button Come on Come on What's up, señor? Buenas tardes ¿Cómo está? Yo estoy aquí Desde las ocho de mañana Como quedamos Close this again Seguimos adelante Seguimos adelante Con estas oportunidades Y estas ofertas Tenemos el número 24 24 El Toyota Corolla 2013 Un saludo para Javier González Desde Moaya, México Vamos con 600 600 600 700 700 800 Toyota 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 Corolla Autry model Son $300 Se va por $800 $800 $800 ¡Vámonos! Tenemos ahora el terreno de fuego Otro Prius más Un Prius más 2010 Linceo $1,600 $1,600 $1,600 $600 $600 $600 ¡Ciao! Seguimos adelante Miren nomás $2,300 $2,300 $2,300 $2,300 $23,23 $2,300 ¡Ciao! Seguimos adelante No te pierdas la transmisión en vivo en directo Compártela con todas tus amistades Etiqueta tus amigos Etiqueta tus familiares Diles que aquí hay carritos A precios ¡Chiquetillos! Si hay 2015-2016 Si nos van a salir poniendo unos dos o tres carritos No te preocupéis Ahorita salen carnal ¡Chiquetillos! $1,2892 All right $1,2896 $1,296 $1,299 Corolla A little bit newer $1,298 $1,299 $1,299 $1,296 $1,296 All right $1,298 $1,298 $1,298 $1,296 ¡Ciao! Estamos en el terreno de juegos Todo bonito Toyota 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 Corolla $1,299 Clean Time Runner Vamos con $1,400 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 ¡Eso! Agarrando energías Agarrando energías Para seguir con Toda la subasta Del día de hoy Así es Nos faltan alrededor De ¿Qué te gustan? Unos 180 vehículos más 180 vehículos más Que presenciar Así que falta Muchísimo show Muchísimas oportunidades Y ofertas aquí En Otay Otay Auto Te recuerdo que puedes observar Ver y analizar Nuestro inventario Así es En nuestra página de internet www.otayautoauctions Con una S Al final Otayautoauctions.com Vamos a 500 $500 $500 $600 $600 $600 $600 $600 $600 Toyota Corolla $2,900 $500 Algo Mini Cooper Kevin Uh carnal Tengo una sorpresota Para ti Kevin Porque tenemos Un Mini Cooper Como un 2012 Pero es el Hunter Man Ven más Kevin Esto va para Kevin MP Esperadito Ve más Te está esperando Ese Mini Cooper A la derecha Para todos los amantes De los Jeeps Se nos dieron A Jeep Grand Cherokee Del 2000 No 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 Tengo la Eso, Kevincito Tenemos esta bonita Jeep Gran Cherokee del 2000 Vamos por mil dolaritos A thousand, a thousand, a thousand, a thousand, a thousand dollars Mil dolaritos por 2021 tax 2021 tax Sold a thousand dollars Se va por mil dolaritos ¿Cuál corolla, carnal? Ya pasaron como dos, ¿no? Tenemos el número 28 El número 28 de la lista El Honda Accord del 96 Honda Accord del 96 Vamos con quinientos, quinientos, quinientos dolaritos Por esta bonita Honda Accord Gabriel Alfaro, ¿pa' cuándo abre la frontera? Carnal, ya todos queremos que la abran Ya estuvo Sold a thousand dollars Se va por quinientos dolaritos Se va Y se fue Estamos en el terreno, terreno de juego Al medio cabón Está bonita Hyundai Hyundai Genesis El Genesis Así es, un 2009 Una marca no tan Bueno, de la Hyundai Pero el Genesis Es la marca de lujo De la Hyundai Y la verdad Que se hizo muy de lujo El Genesis Vamos con mil seiscientos Mil seiscientos dolaritos No ocupas ninguna licencia De dealer, carnal Para comprar con nosotros Gerardo Alonso Es cien por ciento abierto Al público general Manda cualquier conocido amigo Familiar Que pueda expulsar a los Estados Unidos Y les das caen un paro Y ahí te van unos cincuenta bulucas O cien bulucas ¿Por qué no? Seguimos adelante Seguimos adelante Con más 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 vehículos Tenemos ahora en el terreno de juego Este bonito Mercedes Mercedes 300 Es el número treinta Es un automóvil Automóvil Pionado Vamos con trescientos 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 Dolaritos Vamos en trescientos 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 Dolaritos Ese es Miguel Sos de la Cruz Carnalito Te he estado diciendo Todos carnal ¿Cuál quieres saber? Tú dime Vamos con trescientos Dolaritos Trescientos Dolaritos Y por este bonito Mercedes Mercedes Se va y se fue Por trescientos Dolaritos Así de baratos 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 Se van los automóviles Aquí con nosotros En Otsai En Otsai 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 Se van los automóviles Otsai $500, $500, $500 se va por $500, Richos. ¡Uh, Richard, pues ya te la ganaron, carnal! ¡Uh, Richard, pues ya te la ganaron, carnal! ¡Uh, Richard, pues ya te la ganaron, carnal! ¡Tenemos en el terreno de juego el número 32! Esta bonita Ford Explorer, la Ford Explorer del 97, de título de Olympia Automobile. Vamos por $1000, por $1000, por $1000, $1000, $1000, $1000. ¡$1000! ¡So $1000 se va por $1000. ¡Veretis, beretis! Seguimos adelante, seguimos adelante, tenemos en el terreno de juego este bonito Honda Accord, el Honda Accord, ese bonito, doradito, bronceadito. ¡Cambamá, Honda Accord, about 33! ¡Claro que sí, Mike Martínez! ¡Tan ricos los átiles! Tenemos 2,700, 2,800 28, 28, now 29 Now, $2900, 29 $2900, $3,000, $3,000, $3,000, $3,000 $3,200, $3,200, $3,300 Ahora $3,400, $3,400, $3,500 ¡Ey! ¡One more, one more! $36, $36, now $37, now $37 $3,700, $3,700 ¡Chao! ¡Se va a ir, se va a ir por $3,800, ¿será? ¡Ah, no! ¡Va por $3,900! ¡Es un $2,300! ¡Cuatro mil dolaritos! ¡Cuatro mil dolaritos! ¡Eso, carnal! ¡Eso, carnalito, carnalito! ¡Sold! ¡$4,000! ¡Gracias, Mike Martínez! ¡A que espero los átiles, carnal! ¡No, muchísimas gracias, de verdad! ¡Gracias por pensar aquí en todo el servidor y en tu conductor estrella, Salvador Martínez! ¡Suscríbete al canal! ¡Super mil dolaritos, carnalito! ¡Un tres, cuatro, tres, cuatro, dolaritos, dolaritos, hahaha! Seguimos adelante con el número 34, el número 34 del Mercedes 420, 1986 model, vamos con 300, 300 dólares por este clasicón Mercedes. Se va por 300 boletas. Tenemos otro Mercedes más en el terreno del juego, uno más, el Mercedes 560 del 91, vamos con 1000 dólares, 1000 dólares, 11, 11, 11, 100 dólares. Y se va por 1,400 dólares, $1,400. El Montero, ¿qué pasó mi gente? Teníamos 350 personas conectadas y bajamos a 295, ayúdanme a compartir, hay que llegar a las 1000 personas en vivo y en directo desde las instalaciones de Otside, Otside Auto Watch. Recuerda que estamos ubicados en el 89, 68, siempre viva road, 89, 68, siempre viva road. Vamos con 600, 600, 600, 600, 600 dólares, oh, 600 dólares. Vamos con 700, 700, 700, 700 dólares. 100, 800, 700, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 900. Se va por 800, 800 dólares. Chau. 38. Seguimos, seguimos, seguimos adelante con este bonito Lexus. Vamos a 1-800-800-800 El Lexus S-C-300-197 Por 800 Sold at $900 ¡Suscríbete al canal! 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 15 minutos en el bar. No es 의�xs. No estoy esperando. No sé que no. 18 minutos en el bar. 54. 54. 54. 54. Mano. ¿Qué más escrever hay? Leather and saque? Sí, bol. Seguimos. 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 Calentando. Garganta. Calentando garganta. Seguimos. 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 ¡Suscríbete al canal! Calentando garganta, una de las mejores voces de las redes sociales que puedes encontrar en todo México, en todo Estados Unidos y en todo el mundo quizá. Así es, uno de los personajes más importantes hasta el momento en Facebook y YouTube. Se nos viene por ahí el famosísimo, famosísimo, hasta venir o no, pues. Le rajó, le rajó, ya iba a dar la presentación al Isaac y le rajó. Vamos con 1,500, 1,600 y 1,600, 1,700 tonelaritos por esta bonita Infiniti FX-35-2004-04 model. Clean title, donator card, $1,700, $1,700. Y se nos viene el BMW 325, este 2003, un 3 model. Vamos con 400, 400 dolaritos, $400, $400, ahora 500, 500, 600, 600 dolaritos, $600. ¡Es el BMW, es el BMW, es el BMW, es el BMW, es el BMW. ¡Vamos con 400, 500, 500, 600, 600, 600, 600, 700 dolaritos! Por tan solo 700 dolaritos Te puedes llevar esta bonita Nissan Xterra 2004 Título limpio Vámonos a cerrar Vámonos al Cerro Colorado Vámonos a los arenales en esta 4x4 Xterra Se nos viene al terreno de juego esta Chiquilla Mamaban La Mamaban chiquita La Mazda MPV O3 Marón Vamos con 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 Vamos con 1,000 dolaritos 1,000 dolaritos Más a MPV O3 Marón Vamos con 1,100, 1,100 1,100 dolaritos 13,77 Saludos a las familias tirados desde Mazatlán, Sinaloa Dios lo bendiga, un fuerte abrazo para Anaerda Bueno, ese no es el nombre, ¿verdad? So, 1,100 dolaritos Se va por 1,100 dolaritos 1,100 dolaritos Seguimos adelante con el número, número 50 Este Acura integral del 94 Vamos con 300, 300, 300 Ahora 400 dolaritos 400, 400 dolaritos 400 dolaritos en el terreno de juego Así es 500, 500, 500 dolaritos Se va, se va, se va Se fue, se fue por 500 dolaritos Oh, shau More, coming up Militarn More cars, couple of guys 51 51, next 2,000 miles Sienna Okay, guys Here we go 3,4,2,9 1,0,3,4,9 1,0,0,4,1 1,0,0,4,4,5 1,0,0,4,0 1,0,0,5 1,0 1,0,0,4,0 2,0,0 ... ... ... ... ... ... Tenemos el número 52 de la lista, así es este abuelito Toyota, Toyota Avalon del 2000, Y el título limpio automóvil nos ha dado 600, 600, 600. Vamo con 600 ahora, 700, se vendió por 600 golaritos, es Toyota, Toyota Avalon. Tenemos que ahorita Forward Focus en 2005 Título limpio Por 800 800 Muchísimas gracias Así es, siempre con alegría Siempre con todo el entusiasmo Para todos ustedes De parte de tu mejor amigo Salvador Martínez Sol, $1,100 Se va por $1,100 Es el carro número 53 Ok, estamos skimming 54 Por ahora, es 55 Ok, ahora número 55 Siguen Lleguen 55 Vanagrode 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 Tenemos esta bonito El Pity El Pity Cruiser En el terreno de juego Número 55 El 55 $1,500 Así es, así es Pero más este bonito P2P El 800, 800, 800, 800 dólares 800, 800, 800 dólares 800, 800 Por 8, 8, 8, 8 pesos 100, 800, 800, 800, 800 dólares ¡Claro que sí! Ahí está, 13, 14 Ahí lo tienes, claro Los dejo con Salvador Martínez En lo que voy yo, agarro otras tomas por ahí Muchísimas gracias Isaac, gracias por ahí A toda la gente de YouTube También que se acaba de conectar no solamente Facebook Sino también YouTube desde el canal de Isaac Isaac Blanco, gracias por darme la oportunidad de presentarme Una vez más con tus amigos de YouTube Seguimos adelante mi gente Tenemos el número 56 en el terreno de juego Con el Infinity, el QX4 O One Baro 2001 Quintaro, título limpio Y por supuesto, un automóvil donado Por 2,700 salarios 2,700 dólares So, se va Y se fue por 2,700 dólares Seguimos adelante, seguimos adelante Con más oportunidades, más ofertas Desde el corazón de San Diego Así es, desde Otsai Otsai, Otsai Auto Auction Tenemos el número 57 Este bonito dodo, S-Honey Así es, el número 58 Así es, el número 58 El Pontiac El Pontiac Grand Prix O-E-Model 2008 Vamos por 800, 800, 800 Así de barato se van los vehículos Aquí en Otsai Otsai Auto Auction Grandes oportunidades y grandes ofertas Todos los sábados en puto De las 9 de la mañana No te lo puedes perder por nada del mundo Tu programación favorita de sábado mañanero Sábado mañanero Aviéntate el mañanero Así es, aviéntate el mañanero Pero con Otsai Con Otsai Se le acabó el encanto Salud desde La Paz Baja California Sur Buenos carros Y por ahí Roberto Ochoa Muchísimas gracias Así es Encontrarás buenos Bonitos y baratos Las 3 veces las encuentras aquí En Otsai Otsai Auto Auction Y por supuesto Todos los sábados Llueve Trener Lampague Coronavirus No coronavirus Zombies Pase lo que pase Tendremos evento Tendremos show Así es Esto traído a ti Por el equipo de producción Más importante hasta el momento Mundialmente reconocidos Better Better Digital Marketing Por supuesto Colaborando Con la subasta más importante Del sur de San Diego Y del sur de California también Otsai Otsai Auto Auction Recuerda por ahí Ingresar a nuestra página De internet Para que estudies Analices Nuestra página Nuestro inventario Nuestras reglas En el www.tsaiautoauctions Con una S Con una S al final Otsai Auto Auction Y por supuesto No se nos olvide A mi gente Ayudarnos a compartir La transmisión En vivo En directo Así nos ayudas A que más personas Se enteren Y digan Pero que subasta Dios mío Pero que automóviles Pero que precios Vehículos Barachos Para que puedas Hacer un negocio O para tu uso Personal Vamos con el número 59 Número 59 De tu lista Así es Vamos con este bonito Acura MDX O4 model Clean title Donate a car $700 Se va Se va Se va Y se fue Mi gente Acura Por $700 La ventas Seguimos 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 Adelante Con el número 60 Número 60 De tu lista El Saturn El Saturn El Saturn El Saturn Desde la galaxia Se vino Ocho En este Saturn V U Y 207 Clean title Título limpio Vamos con $900 $900 $900 Por $9 Te puedes llevar Este hermoso Vehículo que tienes En tu pantalla Al parecer Llegamos a los $15 Llegamos a los $1,500 Al parecer Se fue $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y se nos viene El chiquitillo El chiquitillo Mini Cooper Mini Cooper El terreno El terreno El terreno de juego Así es Ese El Mene Mene El Mene Mene El primo De la BMW De la familia De los BMWs Se nos viene El terreno de juego Este bonito Mini Cooper Es un 2002 Es un título limpio Por supuesto Por tan solo $1,400 Tan solo $1,400 $1,400 Ahora $1,500 Vamos con $1,500 Vamos con $1,500 $1,500 El Mini Cooper Ah, placas del corriente Del 2021 Pero que gran sorpresa Se nos vino Con ese Mini Cooper Vamos adelante Vamos adelante Con más oportunidades Y más ofertas Desde el condado de San Diego Para el mundo Con este bonito Toyota Toyota Camry O5 model Application duplication Title $700 Por $7 Te puedes llevar Este bonito vehículo Así es El día de hoy Te puedes llevar Este bonito Toyota Camry Uh, la, la Se fue por $7 Se fue por tan solo $700 Así de barachos Así de barachos Se pueden ir los vehículos Aquí En Otsaya Auction Encontrarás vehículos Menos de los $1,000 Así es Se nos viene este bonito Ford Ranger O1 model O1 model Clean title $500 Por $500 Por $500 Balazos Ah no Ya llegamos a los $800 $900 Rápidamente Sube las opuestas Sube las opuestas Dentro de $800 La gente trae billete La gente lo quiere La gente lo pide Así es Por $1,100 Por $1,100 Por $1,100 Te lo puedes llevar Te puedes llevar Esta Rangercita La Ford Ranger 2001 So Te he vendido Por $1,100 Baletas No los camaradas Va camarada Van Cannes ¿Ay? ¿Alguien? ¿Qué pasa? ¿Tocuerdas salsa? ¿Por aqui? ¿Esto es allá? Oh, yeah. 6 segundos. ¿Are we going to be open on New Year's and Christmas and all that? Yeah. It's okay. Bring your gifts, guys. I'm here all day. I'll be about 3 o'clock. We are going to be having a sale on the 19th, of course, and on the 26th and on the 2nd, correct? Yeah, we might be a little hungover, but we're going to be here. So be gentle with us. Don't yell too much, okay? If the volume is a little lower than normal, hey, you know why, okay? Just be patient. But we are having a sale. What about previous? Have you talked about that? Se nos dio un terreno de juego número 64. Así es el número 60 y 4, 64. El Pontiac, Pontiac Azteca. El Aztec 01 model. Clean title. Donator card. Automobil donado. Por 300, 300 dolaritos. Vamos a empezar las apuestas. Saquen los billetes. Saquen las apuestas. Que se ponen mejor que ni en Las Vegas. Las Vegas no trae nada en con... So the Saturday sale is still on, guys, for the 26th and the 2nd of January, okay? Previews are going to change. We are not having previews that week only. Those two weeks. We're not having previews on Friday. We're having them on Wednesday and Thursday. Wednesday. Thursday? Who's going to be here on Christmas Eve? I'm not having you. Okay, so previews are going to be Wednesday and Thursday. From 8 to 3 on the 23rd and the 24th. Log on to the website. Yep, this and this is the same time. That and that's the same. As this. Hold it, hold it, hold it, hold it. So previews going to be... Sorry, guys, sorry, guys. Just trying to get this information straight. Wednesday and Thursday is going to be preview for that holiday week. It's going to be the 23rd and the 24th, which is Wednesday, Thursday. Wednesday from 8 to 3 in the afternoon. Full day. And then the 24th is going to be half a day from 8 to 12. On the New Year's week, we're going to be open for preview Wednesday and Thursday. 8 to 12. On Wednesday and Thursday as well. 8 to 12. Okay. Bueno, nos parece que nos acaban de dar una información importante para todas aquellas personas que quieran participar en el evento en esta subasta en las próximas semanas en la semana de Navidad el día 23 que cae un miércoles y el jueves 23 y 24 el 23 y el 24 que es Christmas Eve esos dos días vas a poder inspeccionar los vehículos. No se va a hacer el día viernes como siempre lo hacemos. Los días viernes va a cambiar esa semana de Navidad el 23 y el 24 23 de 8 a 3 y el 24 de 8 a 12. y en la semana de año nuevo para poder inspeccionar los vehículos van a ser los miércoles va a ser el miércoles y el jueves el día 30 y el 31 30 y 31 de 8 a 12 solamente. 8 a 12 son los días que vas a poder inspeccionar los vehículos para que lo tengas muy pendiente en tu arena. Siempre se lo diga. Vamos adelante a ver nomás está bonito alemán este bonito alemán traído desde Alemania este bonito Jetta 2006 título limpio se va por 1300 uh el humo el chidi ay 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 qué más quieres está bien Chucky 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 es nice muchísimas gracias ahí a Rosa Rivera gracias ahí por por la bienvenida y por los buenos deseos así es también extraña a Angelisaquita a la Barbarita a las niñas ahí andamos aquí andamos cuando quieras Adriano vamos a darle adelante buen trabajo mi estimado Salvador Martínez aquí en la pantalla grande ya de hoy tuvimos la oportunidad de venir acá a Ocha y Aroac checa la oportunidad que tienes aquí en este hermoso BMW 600 dólares 2003 530i por 600 700 dólares Salvador Martínez buenas ofertas buenos carros tenemos acá acá en los terrenos de Ocha Ocha y Aroac pero mira nomás lo que te presenta Ocha y Aroac con el número 68 Honda Civic 2000 título limpio 300 400 dólares buenas ofertas buenos carros acá mira nomás 500 dólares tres apostadores están agarrándose del pelo ahí lo ves 5656 Oscar Vélez amenaza con venderlo ahí lo tienes cuatro puertas cuatro llantas llávatelo todo por un solo precio vendido 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 por 500 dólares buenas ofertas buenos carros Salvador Martínez en el micrófono así es así es muchísimas gracias mi saquito te presté el micrófono un tantito carnal nomás nomás un ratito pero aquí andamos aquí andamos tenemos el número 69 el sexy 9 con esta bonita Dodge las famosísimas tú sabes las famosísimas las mamas las mamas al terreno de juego así es y luego es una 2013 2013 título limpio es un automóvil tan solo por 17 pesos se lo puedes llevar 17 pesitos ahí lo tienes 17 18 ahora tenemos a Jesús Reyes con tocho morocho ahí con el Dodge color azul azul como los ojos de nuestro amigo Salvador Martínez el ojo azul pero nomás se va por 19 1800 en la puesta actual última llamada se va en 1800 se vendió se vendió por 1800 dólares 3 if we do this does that get saved as well ese 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 tac 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 vienen tocando pero mira nomás it's a caddy it's a caddy daddy it's a caddy big daddy magnaty así lo tienes bonito el vehículo mira nomás sus cuatro fuerzas bien puestas ahí ahí está vamos a ver por cuánto se va que tenemos ahí el número 70 Cadillac Seville 96 out of state title bonito el vehículo vamos a ver que nos dice Oscar Vélez al respecto de este vehículo al parecer lo van a iniciar en 300 dólares Salvador Martínez baratos baratos como la carne de gachos carnal hacele con este vato ahí nomás un Seville vamos a ver por cuánto se va por cuánto se vende cuántas millas Salvador 110 mil millas cuánto crees que se va en este bonito vehículo 800 dólares yo digo 600 dolaritos vamos a ver quién es la persona que la tira y hasta el CISAC o tu servidor Salvador Martínez 400 dólares por vehículo que tienes en pantalla 400 344 vamos a ver por cuánto se va por cuánto se vende 4, 5, 500 dólares 600 ahora solamente un apostador en este Cadillac en este Cadillac 355 para ser lo van a vender se va no trae placas se vendió se vendió por 500 dólares 500 dólares pero mira nomás Toyotita Corolla esto viene siendo Toyota Camry carnalito le está fallando el ojo mi sacito viene siendo un Toyota Camry del 2002 y no tengo que ver no tengo que analizar nomás lo vuelo nomás lo verlo encontrarás en 8 year watch las 3 Bs los buenos los bonitos y los baratos los guerreros carnal apóconos un guerrero un Toyota Camry al lado de un Corolla y un Honda CB carnal esos decía mi abuelita que duraban hasta que se acababan la verdad y no duran más hasta ahí llegan se va por 700 se vendió otro carro vendido por 700 dólares las oportunidades son inmensas y se me imagino que este era el carro que tenía tu abuelita vaya carnal ese era en lo que iba al CBS agarra las pastillas para el Alzheimer ahí lo tienes miren nomás hermoso Osmovil Buick 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 este era el de Tiger Woods con este lo corretió su mujer cuando le puso el cuerno 700 800 dólares bonito que está redondito ay 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 no sé si es el carro o si es a mi carnal a mis hermosos cachetitas como crees ahí lo tienes carro 2000 por 1600 dólares buenas oportunidades carro donado carro donado Cars for Kids ahí lo tienes pero que significa eso de Cars for Kids que significa un carro donado Isaacito explícanos un poquito como funciona eso de los automóviles donados aquí en Ocho y Aro Option pues los carros donados recuerda que todo carro donado que se vende aquí en Ocho no nomás estás ayudándote a ti pero le estás ayudando a esos niños con cáncer a esos veteranos de guerra que pelearon por tu libertad y mi libertad acá en los yunares estates ahí lo tienes ven y contribuyo pon tu ranito de arena para que esto siga adelante 700 800 900 dólares por este número 73 Mazda 3 2004 título limpio dos apostadores 900 dólares Salvador Martínez así es tan solo mil 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 dolaritos llegamos a los mil dolaritos vamos a ver si alguien suelta los 10 billetes había encontrado los 10 billetes por este bonito Mazda 2004 es un título limpio claro que lo vale claro que lo vale este bonito Mazda y así es te lo dije mi carnalito se va se va y se fue solo por 900 dólares pero mira nomás número 74 BMW 325 X Y 2002 título limpio título limpio 500 600 Oscar lo veo con ganas de jalar el gatillo ahí lo tienes ahí lo ves pero nomás 600 700 dólares por este BMW 325 X Y 2002 título limpio 600 700 recuerda que estás viendo All Time Auto Actions acá en el 89 68 siempre Viva Road ven y regístrate para poder participar en línea solamente puedes participar en línea Salvador Martínez como es que pueden participar en línea fácil fácil y sencillo mi amigo y saquito blanco así es facilito poder participar con nosotros lo único que tienes que hacer y lo único que tienes que tener y por supuesto el billullo el billullo en tus manos tan solo 500 tan solo 500 500 dólares así es 500 dólares por vehículo que tú así me agarra el hito y bajamos y le cambiamos así es tan solo 500 dólares para que puedas tú reciclarte porque de 500 tu puesto para vehículos 500 1.500 2.000 ya depende que tú tengas en tu bolsillo para poder invertir con nosotros ¿Dónde más? ¿Otra? ¡Otra! ¡Ja ja! ¡Riquita compáñense! ¡Buenos carros! Buenas ofertas fácil de encontrar fácil de participar vamos a ver ahí viene entrando ese Mitsubishi ese tiene rincho ¿eh? Mitsubishi ¿Esta? El Mitsubishi viene bich número 76 así es de hecho carmelito puedes encontrar aquí en la tierra que los 99.9% de los vehículos son los vehículos que tú mencionas esos tonelos carros donde tú puedes poner tu contribución a esos veteranos con esos niños que desafortunadamente están pasando por una situación difícil ven y pon ven y pon tu granito de herencia es que los esperamos aquí en POSAI ARWANG vamos adelante así es mis amigos ahora los vehículos el otro porcentaje de los 99.9% son vehículos reposeídos los flipocars son en contra de quizá unos 3-4 ahí su lado los reposeídos los reposeídos vamos adelante se vendió por mil dólares el vehículo wow carros vendidos por mil dólares pero nomás ahí viene el siguiente vehículo Volkswagen Jetta ese me acuerdo de un gran amigo que tenía por ahí le gustaban esos jetitas además es que lo llegué a conocer a ese gran amigo tuyo carnal el amante de los automóviles alemanes de esos jetas pero le hizo un pequeño upgrade de un jetas se fue a un BMW creo que recuerdo ¿no? así es aunque a pesar me gustaba ese carro porque te podías quedar dormido y el carro seguía avanzando buenos carros parecía Tesla pero diferente pero miren nomás ahí viene la Nissan Nissan es esta lo van a vender ese por mil cuatrocientos dólares ahí está ahí lo tienes mira nomás mil trescientos dólares se vendió por mil trescientos dólares ahí está mira la camionetita Nissan Frontier esta la busca mucho la gente Salvador Martín claro que sí todas las camionetas tipo pickups las encuentras aquí en el señor Walsh y la piden muchas personas quizá para la chamba para el trabajo duro para la chamba y en las Nissan Frontier aparte que son muy duraderas y son es una muy buena inversión encontrar y agarrar un vehículo como los que tienes aquí en tu pantalla esta Nissan Frontier la palomita así es palomita porque es blanquita tan solo tan solo tan solo por mil cuatrocientos gananitos tú puedes obtener esta Nissan Nissan Frontier y esto se nos va a venir por allá una una un tipo como tatuada camuflajeada camuflajeada era del ejército creo así es esta llevaba a todos los marinos pero nomás está bonita esta está customiciada reposeída si tú dices ripo reposeído y digo customiciado qué tal nuevecito el motor ciento cuatro mil millas ahí lo tienes ahí lo ves por mil cuánto quieres pagar por ella Salvador Martínez pues en lo que va carrelitos de muy buen prensa en setecientos dolaritos yo creo que setecientos ochocientos ahora ochocientos dolaritos yo lo pagaría alrededor de unos mil doscientos a mil quinientos dolaritos por esta camineta se ve un poco sobre nueva es una dos mil diez y por supuesto por ahí tengo un amigo que tenía una rotana y cómo le salió la rotana buenísima esa la traemos de carga ahí lo tiene ya existe la rotana al parecer así es esa es híbrida esa es híbrida pero diferente el motor sedito se escucha bueno no se escucha buenísimo mil trescientos dolares ahí prendió ay cabazo diría mi abuelita esta te lleva del punto A al punto C si el punto A el punto C está alterada esta ahí la ves ahí la tienes como no un convoy no te asustes si me ves encapuchado ya está San Diego ahí está vamos a ver a nuestro amigo Ozzy Ozzy en el terreno de juego Lizette todavía no pasa todavía no pasa el Mercedes Blanco todos estamos esperando ese Mercedes a mí se me hace que por ahí Lizette vas a empezar a sacar los billetes porque como que le echó el ojo a ese Mercedes Blanco si se miraba bonito se miraba bonito pero se lo vamos a dejar a alguien aquí me parece que Salvador Martínez le va a tirar duro a ese duro contra el muro y macizo contra el piso así es hoy lo vamos a ver en un bonito Mercedes Benz tipo Erza no se sorprendan no se asusten cuando lo vean llegar abriendo plaza en ese carro negro oscuro a orillas a la orilla mis amigos municipales nos dicen la gran ciudad de Tijuana va a California se fue de Alemania a Japón pero no te preocupes Isaac no te preocupes es tan solo momentáneo es tan solo un escalón el llegar a Japón es solamente para para conocer un poquito de la cultura japonesa eso pero de ahí nos vamos a brincar una vez más a los automóviles europeos alemanes alemanes claro que sí al BMW ingeniería alemán no tiene distinción eso y hablando de alemanes y europeos tenemos en el terreno de juego este Mercedes con el número 80 el Mercedes con el número 80 Mercedes ahí lo tienes C230 2013 1200 dólares oye pero cuántos sinónimos tiene el Mercedes Meche se le puede decir Meche Mechita o también Menso Menso no 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 eso eso no como crees son muy inteligentes estos 1213 Slow Miles 1300 dólares acá en Nota Yaro Action puedes encontrar Mercedes Benz de 1200 dólares como este 2003 C230 carro donado se vendió por 1200 dólares Salvador Martínez y salió del campo así se va y se fue por tan solo 1200 pero va a entrar el terreno de juego un número el número 81 estamos casi a la mitad estamos casi a la mitad de esta gran subasta de este gran show de este gran evento que por supuesto lo tenemos todos los sábados en punto en punto en punto de las 9 de las 9 de la mañana si es a la mitad del evento podremos encontrar quizá algunas motos que van a poder salir quizá puedes encontrar algunos jet skis algunos yates y de ahí en fuera seguimos adelante con más vehículos y al final encuentras las avionetas los helicópteros buenos carros pero mira nomás están teniendo dificultades con la internet mientras tanto déjame te doy los anuncios parroquiales te recuerdo que aquí hay subasta todos los sábados punto de las 9 de la mañana estamos ubicados aquí en el 89 68 siempre Viva Road ven y registra de los viernes inspecciona los vehículos fácil de comprar fácil de participar identificación oficial de tu país ideal dinero en efectivos si soy guatemalteco puedo apostar claro que sí claro que sí ¿soy salvadoreño? bueno si eres salvadoreño en vez de una identificación te tienes que traer unas pupusas para dejarte entrar que sea una revuelta entonces soy mexicano ocupo traerme unos taquitos ahorita en la temporada unos tamalitos eso con champurrado si no no por favor mira nomás que bonita hermosa número 81 Lexus RX 400H 2007 título limpio por 2700 dólares carro vendido carro vendido por 2700 dólares a Lidia gracias por estar presente pero nomás que bonito me dice no sale sale se le acabó la batería está en un pequeño descanso anda descansando el vehículo porque sabe que se va a ir el día de hoy a un nuevo hogar a una nueva casa con una nueva familia así es va lento lento ¿no seguro? como que está perdonando al viento ahí va mira con uno dos tres caballos de fuerza saliendo del terreno de juego cuerito bien adentro racatapún chinchín mira nomás este entregaré hace que trae un exhaust este Toyota Prius con un exhaust este es un híbrido híbrido pero suena como Mustang ¿eh? no te lo sabías carnal no te lo sabías Prius Car que suena como Mustang ahí lo tienes mira nomás no cap no cap no cap dos mil dólares para antes para antes carnalito para antes con este bonito Toyota Prius por ahí dicen que te ahorras muchísimo dinero en gasolina con estos buenos y bonitos Toyota Prius y luego libros vamos a dos mil 500 dos mil 500 ahora dos mil 600 tan solo dos mil 600 dolaritos mi gente así es así encontrarás vehículos baratos en el terreno de juegos de Volkswagen no se te olvide por ahí compad se vendió por dos mil 700 ese Toyota Prius con motor de Mustang el puro motor es lo que venía oílo oílo pero mira nomás aquí viene la de Pablo Escobar de Mario Armada la nalgonzita es así como me gustan mira nomás que bonita Chevrolet 95 clásica título limpio 400 dólares parece que está torqueando she's talking las tarjetas vienen paraditas esta bonita Chevrolet la Subradio del 95 dice las paro porque quiero que me lleven quiero que me lleven que bonita está esa wow con hidraulic parece low rider también hit the switches el axle el axle 2010 con 70 mil millas en el reloj 600-700-800-900-800-900-800-800-900-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800 Título Olimpio Y de un Hyundai Accent Nos vamos a ir a un Hyundai Sonata Ese Hyundai Accent se fue por tan solo Dieciséis pesitos Dieciséis pesitos Como les mencioné Con el número ochenta y cinco De este bonito Hyundai El Hyundai Sonata dos mil once Eleven, eleven, eleven Eleven Vamos con mil novecientos Dos mil, dos mil, dos mil, trescientos Veintitrés por veintitrés De este Hyundai Sonata Se puede ir a tu hogar, a tu casita A tu garage Esta noche Se vendió Se vendió por dos mil quinientos dólares Pero ahí viene la La Suburban Bueno, esta parece Que es la Se burlan Esta es la buena Al parecer como que le dieron Un besito de lado Con una pequeña mordidita No sé de nada Una pulidita Una pulidita Este carro Le subes las ventanas Y le soplas por el almofle Y sale el golpe ¿En serio? Se va, se vende Se va, se vende Llega un señor Llega un señor Y le dice Oiga ¿Cómo le puedo sacar el golpe Al vehículo? Le dice No, pues nomás vayas al almofle Oiga Y sople el almofle Y va a salir el golpe Y ahí va el señor atrás Y le empieza a soplar Por el almofle Está morado El señor de tanto soplar Le dice Oiga, pues no funciona Le dice Ah, serás tan tonto Tiene los vidrios abiertos Es cayó buenísimo Ese chiste Aquí en la subasta Carnal Ese es un chiste de subasta Pero bueno Ahí está Lincoln Lincoln Navigator Era más bonita Por mil dólares Esta es una dos mil cuatro Linceo Donation Este campeonato de rapero Rapero Así es Linceo Donation Era dos mil cuatro Por tanto Solo mil cien dolaritos Mil cien dolaritos En sus tiempos Este vehículo Ataba unos Cincuenta mil dólares ¿Eh? Linceo Mil cien dolaritos De la M33.66 Wow, wow, wow Another one Another one Another Caddy It's a Caddy, Daddy Ahí lo tienes Big Daddy McNally Llévatelo el día de hoy Por cuatrocientos dólares Por cuatrocientos dólares You break it, you buy it Ahí está Centra, este está bonito Este le vamos a tirar A las patas Para llevarnos el día de hoy Sí, dos mil catorce Sí, dos mil catorce Se ve muy enterito Muy enterito Este bonito Nissan Sentra 2014 Se me da muy buen precio Trae su polarizadito incluido Para que le puedas pegar el besito a la novia Y que el policía no te No te No te moleste Tan solo cuatro mil cuatrocientos 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 Y llegamos a los cuatro mil quinientos Por ese Nissan Sentra Es un título limpio Y auto Gran oportunidad y gran oferta La que acabamos al Toyota Prius le pusieron el motor de este Mustang así es, se escucha más tranquilo este está bonito número 90 Ford Mustang 2000 application de duplicate title 300, 400 dólares mango como de tiernitos y vamos de 500, 500, 500 dólares más bonito, se vendió por 500 dólares, ahí viene el otro Cosmovil, este está fuerte este fue el que empujó a aquel una clutch quemado venía jugando mi compa y así es, así es es el segundo carrito de Tobolita Isaac, el segundo carrito que tenía en el otro lado del Porsche el New York Point Avenue 2001 título limpio automávil ganado vamos por tan solo 900, 900, 900 909% por este bonito se vendió por 900 dólares Cali Guy se lo lleva por 900 dólares era la Santa Fe esta es la Hyundai Santa Fe 2003 título limpio carro donado Salvador rojo 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 como mis ojos rojo chiclamino flameante rojo como el precio de 1400 dólares llévatelo el día de hoy por 1500 ahí está ahí lo ves ahí lo tienes 1500 dólares por el vehículo que tienes en pantalla se va se ve se ve lo que todos estábamos esperando lo que todos queríamos ver showtime showtime ahí está ese es el broadcaster ahí lo tienes vamos a ver como que quería sacar el billete y aquí te fueras asustado ocho mil cien no te preocupes carrelitos te presto te presto 2014 9000 dólares échale los kilos Salvador Martínez ya te dio luz verde señor Rigo allá a lo lejos 9800 dólares hasta yo lo vendería mira no me das ahí lo tienes 1910 mil dólares ahora 10,000 dólares güerito bien adentro ahí está mira no más se vendió se vendió por 10,000 dólares buenos carros buenas ofertas ahí está mira no más siguiente vehículo en el terreno de juego que tenemos por ahí ahí está este es un Saturno en el terreno de juego este bonito el Saturno el Saturno es así y este es uno de los que te asustan de los que te hacen el RIPO RIPO car son caros estos son caros estos esos televisos para Big Bear hombre son cuatro por cuatro si no y si te lo llevas a Europa más todavía serio 2,900 2,900 3,000 wow está bonito los vale completamente un Legacy All Wheel Drive se vendió por 3,000 dólares buenos carros buenas ofertas Honda Odisea la Mamaban ahí viene entrando al terreno de juego que no lo vea mi tía porque me va a hablar y la voy a buscar esto bonito la mamá la mamá la mamá va al terreno de juego esto bonito la mamá la mamá la mamá vamos por 800 ay unos 2,500 por tan solo 800 está muy buen precio es una gran oportunidad para crecer una gran oportunidad para crecer como fanfamilia porque es una gran por supuesto si apaga la luz si las palomitas hay una oportunidad yo la quiero de frente un boli también trae ese ya lo trae aquí ganó derrumpo ahí está cremoso cremoso ay qué feo qué feo 96 número 96 Mitsubishi Endeavor 600 700 800 900 dólares amenaza con venderlo nuestro amigo Oscar Vélez se va por mil se va por mil ahí está ahí lo tienes se fue se quedó 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 3,500 a la meta, échale con ganas, 3,300, y llegó la carneta asada, a Ocho de Arbox, 34, 35, se vendió, se vendió, este, parece que es de leña, y hay unos que son híbridos, otros son de leña, es híbrido, porque trae su parrilla para la carneta asada, como es sábado, se va a hacer, se tiene que hacer, la carneta asada, era nomás hermoso Chevrolet Malibú, 2008, título salvage, 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 por 900 dólares, mil ahora, se va por mil 100, mil 100 dólares, pide Oscar Vélez, 11, 1000, 1340, se vendió, pero nomás el Rice Racket, Rice Racket, bueno, con esto, que barato, ahí está, 400, 500 dólares por este 2003, título limpio Honda Civic, 600, 700 dólares por el vehículo que tienes en pantalla, 1000, 1000, 1000, 11, 1000, 100 dólares por el vehículo, ahí está, título limpio, placas del 2020, 100 dólares por el vehículo que tienes en pantalla, oh, Oh, ahí viene el otro camionetón para tu tía. Ya no, mi tía. Ahora lo quiere mi abuelito también. Esa ahorita mamá la Nissan West 2006. Es cosa de señoras, pues. Cosa de señoras. Las mamabanzas. ¿Por qué crees que le pusieron mamabanzas a esas mamabanzas? Pues la verdad, yo pienso para llevar a los niños al soccer. ¿Y por qué al basquetbol, no? ¿Porque entonces se llamara soccer man? ¿Sacker man? Así es, bueno. Tenemos esta bonita Nissan West 2006. Por 11, 11, 11, 11. 1,100 dólares por la Nissan West. 1,300, 1,400, 1,400 dólares. A traer esto por la Nissan incluida y todo el show. Para que no lo vayan a ver, pues. Por dentro. Puedes poner una camita ahí adentro. Y te ahorras el hotel. Ahí está, bonito carro. Oh, no eres el Lexus que va a ir. 7,000 dólares. 7,000 dólares. 7,000 dólares. 7,000 dólares. Todavía estamos en la Nissan West por 1,700. Oscar Vélez pide 1,800. Última llamada. Oh, lo vendió. Carro vendido, vendido, vendido. Mira nomás, siguiente vehículo entrando al terreno de juego. Toyota T100. Toyota T100. A ver por cuánto se va. 98. Esta se va a vender el día de hoy. Otro carrito con un pequeño besito de frente. Pequeño besito de frente con una pulidita, una escupidita por ahí. Sale un falpe, cómo no. Esto sí le vas a tener que soplar un poquito más recio porque es fierro la defensa por el mofle. Hasta que te salgan los ojos, carnal. Seccionate que las ventanas estén arriba. No te voy a pasar lo que le pasó al amigo aquel. Se lo regañaron. Mira nomás la libertad. Llegar la libertad. Así es. Arrembangado dando vueltas en la jipeta. Como la canción, carnal. Así es. 1,400 todavía estamos en la Toyota T100. 1,300. 1,400. 1,500. El Mercedes se vendió por 10,000 dólares. El Mercedes se vendió por 10,000. Pero mira nomás. Outside Auto Action te presenta este número 101 Toyota T. Ah, no. Este es... Es un... 102, una Jeep Liberty. La 102. Jeep Liberty. Esta está buenísima para irnos al cerro, irnos por allá a dar la vuelta. ¿Por qué no, no? ¿Te sientes atrapado en este COVID? Cómprate esta Liberty para que te sientas liberado. Ahí lo tienes. 21, 1, 1. Se va por 21. 2009. Título limpio Jeep Liberty. 24, 25. Yo te la sabías de esta. Se vendió, mira el Ola. Ahí va. Lo vendió, lo vendió. Mira. 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 Los que te gustan, carnal. Uh. Mira nomás. El orgullo de la Ford. Rojo, rojo. Chiclamino flameante. Pero diferente. Ahí está. 2011. Rojo. Mira nomás. Ford Taurus. Este es el orgullo. El orgullo de la Ford. Y no. Con este carro. Con este carro se dieron a conocer los de la Ford. Ahora. Todos aquellos que tuvieron un Taurus en los noventas van a saber de qué estoy hablando. Creo que estoy un poco chico para eso. Nací en el noventa y seis. No conozco esa trayectoria, carnal. Pero gracias por darme la información. Y siempre pienso algo nuevo. Está bonito. Se va a vender el día de hoy por tres mil dólares. 2011, 2011 Ford Taurus. Ford 3100. 31, 31, 31. Ahí está. Ahí lo tienes. Todavía se va a vender. Era el número 103 Ford Taurus. 2011. Se vendió. Se vendió. Se vendió. Siguiente vehículo. Número 104. Nissan Altima 2009. Título limpio. Pozole, tamales y virre. ¿Qué va a dar a hacer? ¡Hombre! Rosca de reyes. Rosca de carne. ¡Ah! Rosca de carne, hijo. Al chavita le dicen el 6 de enero. ¿Por qué? Porque rosca que agarra. Niño que nace. El 6 de enero. Ok. Sin creer, este Nissan Maxima se va a vender el día de hoy por 1100. Ahí está. Ahí lo tienes. 1400. Nissan Altima 2009. Título limpio. Adelante, mi Salvador Martínez. ¡Oro! ¡Oro! ¡Pero qué duro! Entra aquí a la subasta. Este bonito Nissan Altima 2009. Así es, por 1700 dolaritos. 1700, 1700 dolaritos. Por un Nissan Altima ya con su polarizado incluido. Para que le pegue sus besotes a la novia. O al amante. Nunca saben qué puede pasar. Y se bañó por 1700 dolaritos. Buenos carros, buenas ofertas. Ahí tenemos una confusión en el piso. Pero ya se fue el Nissan Altima. Para ti, carnalito. Menos más. Mira el Kia Soul. Este es un Kia Soul. Kia Soul se va por mil dólares. ¿Qué es el Andrés? Comienza la puerta. Ya hay que empezar a pasar. 2006. Este es un 2016. Lean Sale. ¡Saúl! Kia Soul. ¿Saúl, estás aquí? Anuncios parroquiales. Old Seattle Action. Abre todos los sábados. Subasta pública. Nueve de la mañana. 89.68. Siempre. ¡Viva, bro! Hoy tenemos 40,000. Tiene 40,000 millas. Andrés, pues. Hasta le llamó la atención al Nissan Quito. Tenemos esta bonita aquí, a Soul.